Tiene la palabra Karim Esbodio. Gracias, Presidente. Bueno, la verdad que hoy estamos tratando en el recinto un proyecto de ley de ampliación de la moratoria que ya fue establecida por la ley 27.541. Este proyecto tenemos que analizarlo en el contexto en el cual lo estamos discutiendo. Nosotros estamos discutiendo una ampliación de la moratoria que en su momento tuvo como objeto no paliar las consecuencias de una pandemia, sino que tuvo como objeto paliar las consecuencias de cuatro años de una política económica que castigaron muy fuertemente a la economía y a la producción de este país y que la condicionaron hacia el futuro. Esto también nos permite recordar que el 10 de diciembre del año 2019 no solamente cambió un gobierno, sino que también cambió un programa económico, cambió una política económica. Y eso nos permitió, entre otras cosas, que antes de la pandemia estemos trabajando en un programa nacional de lucha contra la pobreza, lo que nos dio herramientas para enfrentar de una manera diferente las consecuencias sociales que esta pandemia trajo en esta sociedad. Es lo que trata de explicar en reiterados oportunidades el jefe de gabinete cuando dice que las consecuencias sociales hubieran sido muy diferentes entre un programa político y económico y entre otros. La verdad que dentro de este análisis contextual que tenemos que analizar de este proyecto está enmarcado dentro de un conjunto de medidas que ha tomado el gobierno nacional de lucha contra la crisis sanitaria y económica de la pandemia, que tiene el acompañamiento de los gobernadores y de los intendentes de los diferentes colores políticos de la Argentina a lo largo y ancho del país, que como otros países y gobiernos del mundo, han enfrentado a este enemigo desconocido que muchas veces tiene en esa lucha aciertos y también la necesidad de corregir errores. Pero que en Argentina siempre ha tenido un norte muy claro, que fue proteger ante todo la vida. Un norte tal vez que diferente a otros modelos de lucha contra la pandemia que se han tomado en el mundo y que por supuesto tiene también resultados diferentes que muchas veces algunos dirigentes políticos no comparten ese norte. Pero si contextualizamos este proyecto dentro de un conjunto de medidas que se han dado de lucha contra la pandemia, ¿por qué tendríamos que esperar de aquellos dirigentes políticos, de algunos dirigentes políticos, un cambio de actitud? Si han sido dirigentes políticos que no han acompañado al país en esta lucha contra esta crisis sanitaria y económica. Y digo algunos porque creo que ni siquiera comparten el sentir o el pensamiento de sus propios sectores políticos. Son los mismos dirigentes que planteaban hace unos meses que este Congreso estaba cerrado, los que ahora también plantean que este Congreso debería tener una agenda más escueta. Hace un momento querían venderle a la sociedad que el Congreso estaba cerrado y ahora le dicen a la sociedad que este Congreso está abierto en exceso. La verdad, señor Presidente, que yo celebro que se hayan incorporado nuevos temas a la agenda política porque eso hace que la miseria y que la demagógica de algunos dirigentes políticos se dirija hacia esos temas y dejen de lado por un momento la crítica demagógica a las medidas sanitarias que ha tomado el Gobierno Nacional y que dejará para la historia, entre sus eslogas de difusión, a se enamoraron de la cuarentena, la cuarentena más larga del mundo, que no tuvieron otro efecto que socavar el compromiso y el acompañamiento de la sociedad a las medidas sanitarias que son tan importantes. Para ir cerrando, señor Presidente, la verdad que las antinomias y los antagonismos en la historia de la Argentina han estado presentes siempre. Y seguro que han sido el fundamento y la inspiración para muchas de las páginas más tristes que hemos tenido en nuestra historia. Pero yo personalmente creía que ante esta crisis no iban a estar presentes y la verdad que han estado más presentes que nunca. Qué difícil se hace, señor Presidente, pensar en la posibilidad de encontrar el camino para un gran acuerdo nacional cuando ni siquiera pudimos estar unidos ante una crisis como la que estamos atravesando. Ojalá para los dirigentes que no estuvieron a la altura de la lucha contra la pandemia puedan reflexionar y darse cuenta que en la próxima etapa que es la reconstrucción debemos estar todos unidos. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado.